cáncer bienvenidos comenzamos vuestra lectura voy a sacarte primero una carta de los ángeles vamos a ver qué ángel sale para ti cáncer que comunicará algo importante algo que tú esté necesitando saber ahora mismo y uriel confianza cáncer confianza en ti mismo confianza en lo que tú haces puede ser que te salga este arcángel uriel cáncer porque tal vez durante mucho tiempo te ha faltado la confianza en ti o puede ser que hubiera personas que te la hayan quitado que te la bajará que y uriel te dice que confíes en ti mismo hay algo importante que tú siento que quieres estar haciendo en estos días algo vas a empezar cáncer quizás puede ser que empieces de nuevo en un trabajo en una empresa como nuevo puede ser que empieces a trabajar por ti mismo por tu cuenta montando una empresa tal vez o si ya la tienes quieres hay un proyecto nuevo dentro de esa empresa que tú estás planificando que en otros casos de cáncer puede que no sea de trabajo y sea de otra cosa algún aspecto personal tuyo ok o simplemente cualquier otra cosa también amor porque no también puede ser una nueva relación sentimental vale sea lo que sea este arcángel te dice que confíes en ti mismo que puedes hacer las cosas que sabes hacerlas porque yo siento como que puede ser que haya momento en que tú pienses puede ser que no sepa hacer lo que te entre un poco el miedo ok mira cáncer puedes contactar con este arcángel el arcángel uriel es el arcángel que abre los caminos y también el arcángel que muestra porque los caminos han estado bloqueados o están bloqueados bien puedes contactar con este arcángel puedes hacerlo en sueños o puedes hacerlo durante el día de igual porque vas a recibir un mensaje mensaje importante tú puedes preguntarle cualquier duda o puedes pedirle ayuda en algo bien vamos ahora con el tarot vamos a ver los cambios que vienen para cáncer porque yo siento que vienen cambios cambios gigantes cambios muy buenos muy positivos ok tienes la carta de la luna fíjate que hablábamos antes de miedos no la carta de la luna representa miedos triunfo cáncer éxito la carta de la templanza te habla de quietud fíjate que siento que ese miedo se va ese miedo desaparece cuando tú empiezas a hacer las cosas cuando tú veas que las cosas te empiezan a salir bien que eres capaz de hacerlo todo lo que te propongas vas a quitarte ese miedo vas a coger confianza en ti mismo y siento como que te vas a aventurar siento que vas a dar un paso más después de un paso que tú vas a dar ahora donde vas a coger confianza en ti mismo digamos que vas a ir después a un paso más allá ok bien vamos a ver qué más cáncer viene una noticia vale a ver viene una noticia cáncer vamos a ver vamos a ver ahora de qué porque no me indican de qué es la noticia ahora lo vamos a mirar pero no siento que sea una mala noticia no puede ser que algunos cáncer tengáis algo que ver con el signo de escorpio tal vez con alguna persona de escorpio que tú conozcas o tal vez algunos cáncer por ejemplo si tu sol está en cáncer puede ser que tengas ascendente en escorpio o venus o luna en escorpio pero me hacen mucha referencia al signo de escorpio vale y me hace mucho mucho hincapié en la noticia así que vamos a mirarla de qué tratará esa noticia que viene cáncer vamos a ver cáncer cáncer de qué tipo de noticia estamos hablando qué tipo de noticia te llega 9 de oros es una noticia muy buena puede ser una noticia de dinero cáncer algún dinero que tú estabas esperando que te debía o tal vez no lo estabas esperando puede ser una noticia por sorpresa un dinero que te llega por sorpresa sin que tú lo esperaras la carta del 10 de oros habla de la familia tal vez en algunos casos de cáncer ese dinero puede tratar de algo familiar por ejemplo un dinero de una herencia o tal vez no es dinero puede ser no dinero pero sí algo material por ejemplo una casa o tramitar la herencia sobre una casa o tramitar la herencia sobre una casa pero llega dinero aquí lo ves lo ves muy claro llega dinero cáncer ok tienes la carta de la estrella y el caballo de bastos vienen viajes también cáncer viajes soñados o sea no siento que sean viajes porque ocurra algo y tengas que viajar no siento que es un viaje soñado tú querías ir tal vez algún sitio desde hace un tiempo pero puede ser que no pudieras por tema de lejanía o por tema económico ahora vas a poder hacerlo vienen muchos sueños que tú vas a poder cumplir no es solo un sueño de un viaje siento también como un sueño de algo de trabajo tal vez tú como hemos dicho antes no te has dedicado antes a algo que te gusta porque no confiabas tanto en ti y ahora es como que te está creciendo esa autoestima cada vez más ya llevas un tiempo ok bien vamos a ver qué más tienes la carta del caballo de copas que también te habla de noticias que también te habla de noticias algo que de pronto llega alguien te ofrece algo te da una noticia fíjate la carta de la muerte es el signo de escorpio con la reina de copas y el as de oros aquí una persona muy especial cáncer y puede ser alguien de signo escorpio una persona una persona que ha entrado en tu vida o que ya está en la vida de cáncer una persona con la que se está creando una relación muy sólida muy fuerte fíjate que curioso porque el as de oros los cáncer que ya estéis con esta persona no tiene que ser para todos escorpio los cáncer que ya estéis con esta persona dais un paso más en la relación o sea puede ser que estéis de novios y de pronto digáis de dar el paso a matrimonio tal vez en otros casos queráis crear una familia por ejemplo o iros a convivir juntos o si ya estáis en vuestra casa en vuestro propio hogar puede ser que deis un paso más para pues no sé imaginaos a lo mejor vivís de alquiler y queráis iros en propiedad vale pero hay un paso más que se da en esta relación los cáncer que estéis solteros prepararos porque es una persona que entra a tu vida y entra muy fuerte cáncer muy fuerte esta persona bien es una relación que dicen desde el principio se va a ser como muy fuerte muy sólida tú vas a sentir la unión con esta persona como como nunca antes la has sentido con nadie y si tú ya estás con esa persona siento que esto fue así como te digo conociste a esa persona y la unión fue desde el principio muy fuerte es como que hubo una conexión fuertísima entre los dos tal vez esta relación cáncer incluso te diría con la carta de la muerte que habla de finales que te ha entrado o te va a entrar justo después de romper una relación sentimental con otra persona ok hace vasos oye aquí podemos estar hablando de tu llama gemela perfectamente sí vale también está afectado el signo de aries y los signos de aire que son gémenes acuario o libra bien vale pues todo te cambia cáncer a partir de ahora fíjate que lo primero que va a cambiar es la economía de estar así de no tener a lo mejor apenas economía vale viene una noticia económica bastante importante y en torno al amor también bien son los dos principales cambios que llegan y el de la economía pues tendrá que ver con el trabajo ok vamos a ver qué más con las últimas cartas la carta de la luna de nuevo que refleja tus miedos tus miedos cáncer han sido siempre tus obstáculos principales siempre tu forma de ver las cosas tu forma de enfrentarte a las cosas el pensamiento de que ibas a caer en lugar de crecer de subir de aumentar y eso es lo principal que está cambiando o sea fíjate que es que tú estás cambiando esos miedos estás transmutándolos en poder en fuerza en recuperar la confianza en ti y justo cuando tú empiezas a quitarte esos bloqueos mentales porque son mentales empieza todo a cambiar absolutamente todo el trabajo la economía inclusive el amor se acaba un ciclo en el trabajo se acaba un ciclo me dicen se ha acabado hace un tiempo a ver es que puede ser que algunos cáncer tal vez estabais trabajando para una empresa dejéis de trabajar en esa empresa y llevéis un proyecto adelante o sea crees tu propia empresa tal tal vez también podría ser esto porque siento como dos trabajos algunos cáncer habéis tenido dos trabajos uno en una empresa y otro por tu cuenta si esto es así dejas la empresa y continúas por tu cuenta sí pero algo vas a dejar fíjate que entre la muerte y el mundo ya te corroboran que sí que hay un cambio de ciclo cáncer vale bien hay un sueño que tú has tenido siempre pero frustrado es como que ese sueño no se pudo llevar adelante ahora lo vas a realizar ese sueño y bueno esa persona especial quizá tenga que ver mucho con ese sueño ¿por qué? porque fíjate que yo siento que todo esto tiene relación sabes esa persona nueva que entra en tu vida o que ha entrado es alguien que te da un empujón a confiar en ti tal vez anteriormente tuviste otra relación que fue todo lo contrario que no te ayudó a confiar en ti sino que no confiaba en ti o te quitaba las ganas de emprender las ganas de luchar por algo por ese sueño bien así que cáncer aquí tienes tus cambios coméntame por favor esa es la energía que se está moviendo ahora mismo para ti dejadme vuestro like si os gustó compartir este vídeo nos vemos muy pronto chao